Sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Pues aquella falamea, divaloso campanario, no sienta tanto boafé que cese el cántico ya. Mil ocasiones habrá para escucharme, porque esto me divierte tanto, que como de otras me ignoran, yo a cada cosica lloran, yo a cada cosica canto. El que una belleza adora, dijo viendo a la que amó, aquella es mi dama y no aquella es mi labradora. Luego si dama se llama la que se ama, claro es ya que en una villana está maldado el nombre de dama. Y descubren que el palillo es palillo falso. Si alguien que no he comido un fraisán dentro de sí, imaginaré que allá dentro de sí miente, aquí y en cualquiera parte, le sustentaré. Mejor no sería sustentarme a mí que al otro, que en fin, te sirvo. ¡Qué mecedales! Hasta que conste que culpa te resulta del proceso, yo tengo de tenerte preso. Ya le hallaré la disculpa. Nadie a entender solicita tu fin, pues sin honra ya, prendes a quien te la dan, guardando a quien te la quitan.